¿Qué tal raza? Nosotros somos Utopía Radio, esta es una Backline y esto es Ejeclic. Ejeclic. ¡Vámonos! Tratando de ver un lugar en estéreo y al fin un cambio de percepciones. Qué oscura se siente la vida, el encierro de este vacío interior. Esperaba por ti, jamás volver en sí. Todo lo que se muere, debe morir con honor y muchas almas perderse y no ver en su interior. No me buscarte, me llevo en mis pies, cargando mis sueños, cegado por mi fe. No me buscarte, me llevo en mis pies, cargando mis sueños, cegado por mi fe. Esperanza no crece con nuestro futuro en manos de gente sin honor. Todo lo que se muere, debe morir con honor y muchas almas perderse y no ver en su interior. No me buscarte, me llevo en mis pies, cargando mis sueños, cegado por mi fe. No me buscarte, me llevo en mis pies. No me buscarte, me llevo en mis pies, cargando mis sueños, cegado por mi fe. Mirar hacia arriba, buscar el camino, saber qué decisión afectó. Un hombre me buscarte, cargando mis sueños, cegado por mi fe. Un hombre me dijo que errando y errando su locura lo alcanzó. Si se me eriza la piel, debes dejarme saber dónde está mi destino. Nadie con las manos vacías. No me buscarte, cargando mis sueños, cegado por mi fe. Si, si, no me buscarte, cargando mis sueños, cegado por mi fe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.